Yo puedo pagarme sola todas las cuentas, yo no quiero que nadie me ayude menos un hombre, yo puedo sola, sola, sola. Y después digo, ay, ¿por qué no pagas solamente él las cuentas? ¿Por qué no me abre la puerta del auto? Entonces como que de verdad me contradigo, entonces no soy experta en ese tema. Así fue como la ex Miss Chile Camila Arcavarren planteó un tema controversial para estos tiempos. ¿Cuán conservadoras seguimos siendo las mujeres? Y es que a pesar de repudiar el machismo, en muchos casos hay un punto de inflexión en el que varias se replantean su mirada respecto del tema. Y cuando estaban cerrados yo les decía, no, a mí no gusta que me paguen la cuenta, siempre yo las pago, si me invitan a almorzar o las repartimos. Y un día le dije, págala tú nomás, sí, porque ya me aburrí como de pagar y para empezar a ahorrar, dijo la otra. ¿Para qué andamos con cosas? Si después de la primera cita, típico que las amigas preguntan, ¿y él pagó la cuenta? No me digas que te pidió pagar a medias. Y así, este se convierte en un tópico que siempre dará que hablar. No sé, yo he tenido de las dos experiencias, tuve mucha gente, muchos caballeros que me invitaron a salir, pero yo siempre fui como media, no sé cómo decirlo, pero como que siempre preferí pagar mitad y mitad, como que no tenía compromiso. Entonces desde la primera cita, como que, ¿sabéis qué? 50 y 50 y si después no había onda, si te he visto no me acuerdo, yo soy más de esa teoría. Para tratar de resolver esta encrucijada, varios estudios han salido a la luz. Uno de los más completos se realizó en California, Estados Unidos, en la Universidad de Chapman. Allí se observó el comportamiento de 17.000 personas en una primera cita a la hora de pagar la cuenta. Y los resultados fueron los siguientes. El 84% de los hombres dijo que suele correr con la totalidad de los gastos, no solo en primera cita, sino también en las que sí. El 64% de los hombres expresó preferencia por pagar a medias. El 44% de los hombres manifestó una completa pérdida de interés hacia la mujer ante su falta de iniciativa para compartir por lo menos la mitad de la cuenta. El 76% de los hombres, que aceptó que la mujer pague la mitad, confesó sentirse culposo o incómodo más tarde. El 57% de las mujeres ofreció pagar la mitad o totalidad de la cuenta. El 39% de estos casos, el hombre rechazó la propuesta y corrió con los gastos. No, yo creo que está cambiando. Las nuevas generaciones, ya esas cosas no las pescan. Es más de uno que tiene treinta y tanto, como que quizás te costaría un poco más en la primera cita dejar que te pague la cuenta. A menos que te inviten, ¿ah? No sé, más de nuestros papás incluso. No, eso cambió. Yo creo que la mujer hoy en día, yo pago y no pasa nada. Aunque quizás en la prueba de mujer, la que siento un poco extraña decir yo pago que el hombre no diga nada. Quizás hay un machismo ahí encubierto en las féminas. Este tema es de largo aliento y es que es muy complicado determinar los límites. ¿Hasta qué punto de la relación está bien que el hombre pague? ¿Será que después de las primeras citas corresponde una igualdad? A ver, Nathalie, ¿usted le gusta que le paguen la cuenta o le gusta pagar la cuenta? Pero antes vámonos con Claudia Bravo que está en nuestro Twitter porque nuestras amigas ya están respondiendo a nuestra pregunta. Perfecto, nos vamos con la clase. Y el hombre dice, a mí me gusta pagar las cuentas pero con el dinero de él. Oye, qué buena idea, qué buena idea. Mira, yo debo confesar algo. Yo soy feminista para todos menos pagar la cuenta. ¿Por qué? A ver. O sea, igual hago el gesto técnico. Así como que se cae la billetera. El gesto técnico así como, ay, compartamos la cuenta. Y él dice, no. Entonces yo digo, ah, bueno. Pero en el fondo uno también tiene que ver si es un amigo. Obviamente si son amigos, si es un grupo de amigos, pagamos entre todos. Pero si es una relación de pareja que pagué él, por supuesto. Bueno, obviamente si está en un mal momento de la vida y tienes una relación con él, tienes que apañarlo y pagar todas las cuentas. O sea, eso es más adelante. A las primeras veces me gusta que te paguen la cuenta. Pero me gustó mi tocarse a la Claudita. Sí. Quiero gustarte también a ti, Claudia. Pero antes vamos a leer otro tuit de una amiga. ¿Qué es lo que nos dice Fernanda? A ver, Fernandita. Yo soy tradicional. Me gusta que me abran la puerta, que me corran de la orilla de la calle. Que me corran de la orilla de la calle. Como que te pongan hacia adentro. Ah, ok. Ay, yo dije, ¿qué es eso? Se cayó al micro la peña. Son tetas lindos. ¿Cierto? Qué raro eso. No, ¿saben qué? ¿A qué se refiere? Osvaldo, ven para acá. Soy uruguaya, no entiendo esa cosa que me voy a dar de la orilla. Vamos a ver. Yo con los palos estamos coloreando. Por ejemplo, mira, ponte en este lado. Y por ejemplo, la calle va por este lado. Entonces nosotros vamos con la Ale, con los palos de la mano. Y le digo, no, no, mi amor. ¿Sabes qué? Mejor andate por este lado. Cualquier cosa que ocurra, yo te salvo. Y ahí apantan a la Ale. Y Osvaldo corre. Oye, ¿tú sabías que hay muchas de esas cosas que tienen que ver con machismo? Porque las mujeres primero tienen que ver con que mandaban primero a las mujeres porque importaban menos, nos valían menos, entonces las mandaban primero en la guerra. Entonces por eso están las mujeres primero. Entonces son costumbres que hoy día son muy caballerosas, pero tienen que ver con algo. Es normal. Perdón. Hoy día Osvaldo, generalmente los fines de semana, va a la guerra. Pero eso... Ya, pero... Pero eso no te... Yo cachaba eso de que la mujer era detrás del hombre, por ejemplo. Ah, pero eso es como la cultura árabe. Claro. Es el hombre, el camello y la mujer. Pero no me ha pasado. A mí, de verdad, me gusta pagar la cuenta. Lo digo súper en serio. Pero ¿por qué te nace esa sensación de pagar la cuenta? Porque se invita a la chica y yo soy... Parece que yo soy el antiguo. Tengo que pagar yo. Si es primera cita... De hecho, cuando estuve soltero, me puse a ver y dije, pucha, que invertí. No resultó, no resultó. Pero a mí uno invierte. A mí me gusta pagar la cuenta, pero se han dado cuenta... Pero ¿qué te pasa con eso de pagar la cuenta? No sé, me gusta, porque al final... No sé, me gusta, ¿no? Es algo muy raro. Vamos a un tweet, vamos a un tweet y me cuentan más. Mira, ah, perdón. ¿Lo leo yo? Sí, pues. Ah, no sabía. Ah, Natalie. Es que se llama Natalie. Ah, Natalie. Al comenzar el cortejo, pago lo mío, si no hay onda. O me dejo regalonear y que pague él, si me gusta. En pareja invito más yo, dice Natalie. Me pasa exactamente lo mismo que Natalie. Les voy a plantear una pregunta. Cuando uno va a un restaurante, fíjense. Pagan la cuenta y el mozo automáticamente se la deja al hombre. Sí, sí, sí. Así es. Yo te digo que... Yo de repente le hago gesto, le hago... A mí me gusta mucho pagar la cuenta. A mí me gusta como no solo en pareja. Cuando invito a amigas, con amigos, a comer. Me gusta pagar la cuenta. Yo soy al revés. Tengo quizás la misma sensación que ustedes. ¿Cachai? Que me pasa eso de que llega el mozo y como que va hacia el hombre así. Y yo le digo, a mí por favor. Me gusta, me encanta. ¿Qué pasa con eso? Que poder, que poder. Claudita, tenemos más mensajes a través del Twitter. ¿Y qué dice Jocelyn? Jocelyn dice, que paguen ellos. Nosotras gastamos el maquillaje, ropa, peluquería para vernos lindas en la primera. Sí, de verdad. La mujer no sé qué se prepara. ¡Cuálida, Jocelyn! Pero ¿sabes qué no sé qué será? Yo estoy de acuerdo con Roberto. Será una cosa de educación, de confianza. Pero ¿sabes qué? Yo cada vez que invito a lo que viene a comer, asumo que lo voy a tener que pagar yo. Me cargaría llegar a la cita y decir, vamos a pagar. Oye, ¿paguemos mis timotas? Me cargaría. No, no, no. Me haría vergüenza. Ahora lo que pasa es que yo soy muy desordenado con mi cuenta corriente. De repente no sé qué gasto. Y pasa que le digo, ¿tendré fondo en esta? Cuéntate. Entonces, cuando estaba la policía, esperando solicitud. Esperando solicitud. Por favor, que tenga plata, que tenga plata. Que salga rechazado. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué pasaría, Ovaldo, si llegas a esa primera cita, invitas a esta niña que te gusta, y ella te dice, no, yo pago? Yo, es que yo, me ha pasado, ¿verdad? Y digo, no, yo me opongo. ¿En serio? ¿Me opongo? ¿Ya ha pasado? No sé por qué, pero yo de verdad necesito pagar. Necesito pagar la cuenta siempre. Así que, ahora, pues a la cita. Un balde en vida. En este momento tiene como cinco meses. Algo barato, claro. Algo barato. Queremos ir a un restaurante súper barato, claro. Oye, Claudia, tenemos más tweets. A ver, ¿qué nos dicen nuestras amigas? Ángeles, invité a un niño que me gusta a comer. Invité a un niño que me gusta a comer y pague yo. Con la guatita se conquista un hombre. ¿Ves? Sí.